Hola, vamos a ver un guiño de frecal en algún momento. Creo que se vería, absolutamente, adorable, si le guiñara el ojo a Ivy. Oye, McMay, ¿inténtase amar mi atención? No soy un maestro de la técnica, pero aprecio el esfuerzo. ¿No estabas batiendo tus pestañas hacia mí? Tú sabes la cosa con tu ojo. ¿Qué estás haciendo ahora mismo? ¿Estás hablando de... el parpadeo del engaño? ¿El gesto del diablo? ¿El ojo maligno? ¿Tapa? Sí. No. Oh. Es solo. Este sándwich está haciendo a mí. Mis ojos agua. Sí. Está lleno de rábano picante. Pensé que podría. Mi ojo. Especiado. Disparar. ¿Ese es un condimento prohibido? Olvide referenciar el índice. ¿El qué? Nada. Aquí esto ayudará. Gracias. Supongo que ayudó. Ya, Salmay. Pestañas. Sueltas. Parecen lanzar un ataque en mi globo del ojo. Debería. Radio distreso. No. No. Seguro que me mero esto. Lo siento. Le eché mi uv por dosis. Antialérgico. Dios, qué desorden. Qué desesperada. Empapado y griega mezclado. Vamos a cuello en el armario de las escobas. Vamos a seguir. La plantaria de las escobas. Now, atómoo tú.